Bueno, es que es el primer premio que recibo y me hace mucha ilusión que sea en Valencia, claro, este año he estado nominada a muchas cosas, no me han dado ningún premio y entonces creo que también era un poco la vida que me quería conducir un poco a Valencia y recibir el primero aquí y creo que al principio cuando me dijeron que me lo iban a dar y cuando venía en el AVE venía pensando que tengo que decir cuando me lo den, entonces he estado pensando estos días y creo que en realidad no es un premio a Paula como figura, como actriz, sino que es un premio que en realidad está premiando como la intuición y la valentía y la constancia, ¿no? Hasta aquí, yo siempre he tenido una intuición muy fuerte, como que estaba en el camino correcto, pero también hay muchas cosas de la sociedad y de la gente y de los proyectos que como que te entorpecen, ¿no? Y son como piedras en el camino que tienes que ir como sorteándolas para que no dañen tu intuición y tus ganas de continuar en el camino. Y creo que es un premio que premia eso, en realidad. No, o sea, yo creo que es un premio, sí, es futuro de cine, pero creo que en realidad es una palabra que abarca mucho, ¿no? Es un premio que te augura un camino. Creo que, o al menos así es como mi lectura y como quiero leerlo para tampoco como agobiarme ni crearme grandes expectativas en mi carrera. Yo quiero seguir trabajando y no quiero tener como miedo de elegir cosas y tal, ¿no? Entonces me, no sé, o sea, como que me ayuda a seguir y acompañarme en este camino. Pues, bueno, es un proyecto que surgió hace años, que Kevin y Edu escribieron, que quisieron contar conmigo para hacer esto y hemos tenido como muchos problemas para poder hacerlo, pero creo también que nos ha llevado hasta aquí y que creo que es como el mejor escenario donde podíamos estrenarlo, rodeados y abrazados por la gente que tenemos cerca y al final todos somos de Valencia y estrenarlo aquí, pues creo que es donde debía de ser, ¿no? Y ha sido increíble y estamos todos bastante contentos a ver cuando llegan los premios si tenemos suerte. Pues muy bien, de hecho esto del sí existe pero no existe, fue una cosa que nosotros nos planteamos porque, claro, las hermanitas existen en ficción, son Ruth y Alicia, entonces nos daba pena como que la canción que al final es la canción oficial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la banda sonora del corto, muriese con el corto y solamente se pudiese escuchar viendo el corto. Entonces queríamos como trasladarla, como darle la oportunidad a estas chicas que tienen este grupo de, bueno, pues que la gente puede ir por la calle con su Spotify escuchando la canción. Y entonces, por esto es un poco el lío del sí pero no, pero en realidad existe ahí y si no tenemos como más futuro con ellas, no habrá más canciones, ¿no? Y entonces es lo que queremos, como seguir trabajando y encontrar alguna posibilidad para poder seguir creando más contenido de las hermanitas. Pero en realidad es esto, ¿no? Como dar la oportunidad y que la gente pueda escuchar esta música más allá de solamente poderla ver en una sala de cine o en una plataforma, ¿no? Claro, es que nosotras no lo hemos compuesto. Nosotras no lo componemos, lo han compuesto los dires que son los compositores de verdad y los músicos de verdad. Entonces nosotras nos dejamos llevar y, bueno, pues esto sí, existe la posibilidad de hacer más cosas con ellas, pues claro que tendremos que ponerle la voz otra vez a otra canción, pero de momento nosotras no tenemos ni puñetera idea. Ahí está nuestro amigo Kevin. Un poco como enfrentar, ¿no? A un joven del interior, ¿no? Y a unas chicas con otras ideas, con otra cultura diferente, como de la ciudad, ¿no? Como muy cosmopolitas y hacer como un poco ese enfrentamiento, ¿no? Entre gente de la misma generación, pero con, pues eso, con testamentos culturales como muy diferentes. Eso es un poco lo que buscamos en realidad. Luego también las hermanitas son un poco reflejo de las personas reales, ¿no? Un poco de homenaje. Las hermanitas representan un poco a vosotros y a vuestro camino en el mundo de la música. Total, total. Ruth es una chica así como muy brutota, que es muy confienzuda, ¿no? Con sus cosas y que tiene las cosas muy claras y que no tiene miedo a decir o atreverse a hacer cosas, ¿no? Pero también es una persona que tiene un corazón gigante, que es que con nada se la ganan, ¿no? Y en realidad Paula también es un poco así. O sea, yo hace unos años tenía como una barrera protectora que era impenetrable y que no querían que le hicieran daño, ¿no? Entonces Ruth es un poco esto también. O al menos es como mi lectura de este personaje y lo que he intentado trasladar. Como esta Paula de hace años, que ahora es distinta, pero como ha vivido eso, pues lo quiso trasladar a ese personaje. Yo creo que hay un estilo muy definido que sí que creo que representa mucho a Maldita Sea, que es la productora que tenemos. Y bueno, yo creo que van a llegar nuevas cosas, también un poco como por este camino, parecidas, ¿no? Porque las hermanitas son únicas. Claro, no se puede competir. Es que, bueno, Luimelia, que se va a estrenar en julio y ya está, es que no pudo contar nada más. Bueno, pues evidentemente el tiempo. Tenemos más dinero para hacer la serie, por eso hay más tiempo. Los nuevos personajes. Claro, que haya nuevos personajes es fantástico porque modifican, ¿no? La actitud de ellas frente a la vida y las cosas que les pasan. Y también estar acompañadas por nuevos personajes, pues te lo hacen todo mucho más fácil. Te quitan el peso de tener que levantar tú con tu compañera la serie, sino que entre todos formamos ese engranaje para que eso se levante. Es una serie, esta nueva temporada, como que los personajes son mucho más terrenales y mucho más de verdad. Y las historias se cuentan ya no desde la gracia y el chiste, sino también, bueno, como con la naturalidad de la vida. Y eso es, creo, lo más característico de esta temporada, que son personajes mucho más terrenales y historias más de verdad. Me encantaría trabajar con Carlos Bermud. Me gustaría muchísimo. Me gustaría mucho conocer... O sea, bueno, no. Claro, me gustaría mucho trabajar con directores que he conocido hace poco. Con uno voy a trabajar ahora, próximamente, y tengo mucha ilusión porque creo que hemos conectado muchísimo. Y luego, bueno, no sé, así como gente más conocida, pues bueno, ahora hay muchos directores y directoras que están surgiendo y que están haciendo sus óperas primas. Y me gustaría también formar parte de ellos, de su vida, de su camino, porque es gente muy interesante. En realidad, porque me lo dijo un amigo, porque yo estaba estudiando líneas políticas y no me gustaba nada, nada, nada. Y yo aprovechaba durante el primer año para pelarme todas las clases posibles, porque no me sentía a gusto en ese lugar. Y entonces yo hacía muchísimos cortos con amigos que estudiaban comunicación audiovisual. Y un amigo que tiene una productora me dijo, tía, ¿tú por qué no estudias interpretación? Entonces, claro, yo dije, guau, pero esto se puede estudiar. Y me dijo, claro, está la ESAD, que te puedes presentar, a lo mejor te cogen, yo qué sé. Y fue por esto. Es cierto que había algo que estaba resonando desde que era pequeña en mi interior. Y que luego cuando salí, pues esto como que afloró la intuición que yo tenía. Y creo que, en realidad, por eso. ¡Gracias!